Bien, como le comenté ayer jueves, en algunos momentos importantes del día, estuvimos documentando la toma de protesta de varios municipios de Guanajuato. Pues bueno, a mediodía más o menos, en Apaseo el Alto, Carmen Ortiz tomó protesta como alcaldesa de Apaseo el Alto, después de tomar el lugar que quedara acéfalo al asesinato de su esposo, José Remedios Aguirre. Ella toma la batuta en un acuerdo que se tomó al interior de Morena, que incluso fue impulsado por el propio Andrés Manuel López Obrador en ese entonces como candidato presidencial, hoy presidente electo, y ella tomó la batuta de la candidatura, gana la candidatura, ayer hizo su ceremonia de toma de protesta, y tan solo unas horas después, a las cinco y media de la tarde, fue asesinado a quien nombró como director de tránsito en este municipio. Un hecho que realmente se vuelve muy delicado en el entorno de violencia que tenemos actualmente en Guanajuato. Es un asunto que realmente se ha acudido nuevamente a la clase política, el asesinato de Santos Alonso Cerrito, director de tránsito y transporte de Apaseo el Alto, que fue asesinado el día de ayer. Para conocer toda la información, está en la línea telefónica mi compañero Luis García. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? A ti y a todo el auditorio, así es como tú lo comentas, ayer se registra este crimen aquí en el municipio de Apaseo el Alto, que no ha dejado de ser noticia, Javier. Recordarás también que en el mes de septiembre, para ser exactos, 12 de septiembre, fue ejecutado el jefe del mando único de este mismo municipio, pero este hecho ocurrió en Villagrán, este, el crimen del propio candidato, como tú ya lo comentabas. Y el día de ayer, Javier, alrededor, minutos antes de las 18 horas, sobre la calle 18 de diciembre, esquina con Venustiano Carranza, en un negocio, unos dicen que es un bar, otros dicen que es una fundita, Javier, pero es un lugar que está denominado barra, barra de jefe. Así, Javier, está este, ahí se encontraba el mando policial, el comandante Santos Alonso Cerritos, quien acababa, tenía unas horas de haber sido nombrado como director de tránsito y transporte de este municipio, cuando fue sorprendido por un hombre que arribó al hogar y le disparó a quemarropa en varias ocasiones, para posteriormente darse a la fuga inmediatamente, Javier. Correcto. Luis, realmente las circunstancias de Apaseo son muy difíciles, han vuelto muy cruentas a partir de la campaña electoral, el asesinato de José Remedios, el asesinato posteriormente, tú lo mencionas bien, del jefe del mando único en esta zona, ahí en el municipio de Villagrán, en condiciones realmente muy extrañas, en el sentido de que no tenían uniforme, no tenía uniforme el comandante del mando único en Apaseo, y estaban en una patrulla, prácticamente en la carretera Panamericana, bajando un puente vehicular que se encuentra en la entrada prácticamente de Villagrán, si mal no recuerdo. Así es, Javier. Si me permites, Javier, nada más para añadir a esto que tú mencionas, recordaremos que también han sido acribillados, ejecutados varios elementos de la policía, tanto municipal, cuando todavía estaba la corporación a cargo del municipio, también elementos estatales que entró el mando único, Javier, si no me equivoco, no me recuerdo, por lo menos en este municipio van alrededor de unos seis o siete elementos del mando único que han sido acribillados también. Así es. Pues bueno, cuéntanos hasta ahora, ¿cuáles son las reacciones, Luis, sobre este hecho? Ayer a las 5.30, yo te diría la reacción que realmente se vuelve, incluso hasta menos comentable, es la del gobierno del Estado, o muy comentable por las condiciones en las que se emite una información rayando la medianoche sobre este crimen, algo que ocurrió a las 5 y media, el gobierno lo informa oficialmente a las 11.52 de la noche. Así es, Javier, bueno, lo informa entre comillas, porque si tú te das cuenta de las notas periodísticas de todos los medios de comunicación, como Zona Franca y otros más, lo mismo que trae el boletín es lo mismo que ya se había sido publicado. O sea, esa información que ya está replicada, Javier, básicamente la Secretaría de Gobierno, pues no informa nada en estos asuntos, no hay nada nuevo, hoy volvimos a pedir información a la subprocuraduría, nos dice que ellos ya no, definitivamente ya no proporcionarán ningún tipo de información, y que todo será a través de la Secretaría de Gobierno, Javier. Y en cuanto a las reacciones, Javier, hoy estuvimos, o estamos aquí todavía en el municipio de Apaseo, el alto, afuera de las instalaciones de la presidencia municipal, acudimos a tener una reacción o una versión o postura de la presidenta municipal, Carmen Ortiz, sin embargo, no fue posible, Javier. Fuimos atendidos por el secretario del Ayuntamiento, Heriberto Ruiz Paredes, y la secretaria particular, Blanca Carreño González, Javier. Y ellos, pues bueno, más bien el secretario nos comentaba que fue algo inesperado, comentó que el comandante estaba tranquilo durante todo el día, que fue sorprendido, y pues sí, fue un balde de agua fría, como lo dice el mismo secretario, Javier. Sí. Pero a esto, Javier, nos comenta que la fuerza policial del mando único aquí en el municipio está muy débil, está muy baja, Javier. Nos comentaba de ciertos números de elementos cuando el Estado agarró el mando aquí en el municipio, y que a raíz de las bajas que han tenido, pues ya no se han repuesto estas plazas aquí en el municipio, Javier. Sí hacen un llamado tanto al gobernador como al secretario Álvaro Cabeza de Baja, con quien estarán pidiendo una audiencia, pues para que se refuerce la seguridad aquí en el municipio, Javier. Por ahí tendremos un inserto, no sé si lo tengamos listo, Javier, y podamos escuchar al secretario del Ayuntamiento. Claro que sí. Adelante. Un suceso que, como un balde de agua fría, ¿no?, que no nos esperábamos. Yo creo que nadie, después del nombramiento de nuestro comandante Santos, fue muy trágica la noticia, pues de hecho por ahí se encontraba comiendo cuando la verdad me sorpresa. Él no sabe escorta, no sabía si tenía alguna amenaza algún día. Él andaba muy tranquilo, él andaba muy tranquilo, no usaba escoltas, de hecho todavía seguía en el proceso de restricción de su área. Ni siquiera comenzó a llegar así a, digamos, a agarrar alguna obra llamando, ¿tú lo estabas recibiendo? Sí, no todavía estaba recibiendo, de hecho andaba en su carro, tenía un carrito, pues, cuando lo agarró en el restaurante. ¿Ya tuvo comunicación con el procurador, con el secretario de seguridad? No nos hemos comunicado con ellos, sin embargo, ahorita estaba hablando con la gente del mando único. Me comentan que tienen un estado de fuerza muy pobre, pues, por turno, alrededor de 19, 20 elementos, a lo cual la idea es apersonarnos con el secretario y con el gobernador, porque sí requerimos más apoyo, más presencia policial. ¿Qué sea que este hecho se ve, lo consideran que fue realmente un asunto contra él, o es como un reto de la autoridad? Es una expectativa, porque él, como te comentaba, él estaba muy tranquilo, estaba muy relajado, él no debía nada con nadie. Entonces, es una expectativa, si fue algo de manera personal, si fue algo relativamente con la administración, no lo sabemos. Perdón la insistencia, ¿no les comentó a los familiares que hubieran algún acercamiento con los familiares que hayan recibido amenazas, o alguna situación que se hubiera dado, no sé, sospechosa, o que temiera por su vida, alguna situación de alguna denuncia que haya presentado? No, él nunca nos llevó a comentar nada, no tenía ninguna denuncia a él hacia nada, no había recibido amenazas. Pues realmente, todavía yo, el día que se le dio su nombramiento ayer, precisamente en la mañana, le comentaba, ¿no? ¿Cómo anda Santo Luis? ¿Ya listo para lo que va a iniciar? Sí, dice, ya estamos preparados, ya nos hemos acercado con los elementos para echarle todas las ganas del mundo. Entendemos que él era policía, ¿verdad? Sí, él trabajó en la Dirección de Seguridad Pública. Digamos, ¿creen que a lo mejor pudiera ser algo, porque aquí algo hizo bien o mal cuando era policía? Miren, hay que ser honestos, yo creo que hoy en la actualidad ningún policía es querido, ¿no? Por la mala expectativa que se ha dado, por el panorama social que tenemos de manera general, ningún policía es querido, pero más sin embargo, pues él duró fuera de la corporación tres años, aparte de que inició el mando único, y esos tres años él estuvo tranquilo, él trabajó en una empresa de seguridad privada, se movía a las horas de la madrugada a mover el personal, y nunca tuvo ningún atentado. ¿Él no había pasado las pruebas de control y confianza? ¿O por qué salió del mando único? No, cuando entra el mando único, pues toda la policía municipal prácticamente la liquidan en ese momento y entran con... ¿Pero el mando único es cuando esa persona que estaba...? ¿Pero desconoce si había pasado pruebas de control y confianza? Desconozco, sí, definitivamente desconozco. ¿Y ahora quién está al frente de la corporación secretaria? No se ha nombrado a nadie, tenemos un encargado de despacho, porque por los procesos administrativos no pueden parar, ¿no? Entonces tenemos solamente un encargado de despacho del mismo departamento, pero aún no se ha nombrado a nadie. ¿La alcaldesa ya sabe quién quedará o todavía no tiene quién podría ser titular? No, todavía no tenemos el titular. Digo, lo repito, nadie nos esperaba en esta noticia. Entonces hablamos de una vida, se nos va una persona y decir ¡Ah, te vas a suplir esta semana en mi dieta! Es muy difícil. ¿Este cargo requiere de que se haga exámenes de control y confianza? ¿No se lo habían... no habían tramitado esta... No, la Dirección de Tránsito y Transporte no les expide los exámenes de control y confianza. Luis, ahí están las palabras del secretario del Ayuntamiento, Heriberto Ruiz. Pues mira, grave situación. Yo reflexionaría, digo, si está hablando de 14 elementos del mando único, no solamente es poco, se vuelve irresponsable porque la situación de violencia que se vive en Apaseo no es nueva. De hecho, intervino al mando único porque desde hace dos años desde hace tres años se vienen recrudeciendo las circunstancias de violencia e inseguridad en esta zona precisamente por los temas de robo de hidrocarburo, la pelea por la plaza que se vive entre dos cárteles que menciona el Ejército, 14 elementos o 14 unidades del mando único en Apaseo. Realmente es algo para escandalizarse, es un asunto que llama la atención en este sentido del contexto de violencia que se vive. ¿Esto tendría que ser contestado por el gobierno del Estado inmediatamente? Así es, Javier. Nada más una precisión, Javier. Son entre 14 y 17 elementos y nada más cuentan con cinco unidades para todo el municipio, cabecera municipal, colonias y comunidades rurales, Javier. Cinco unidades son con las que cuentan. También nos mencionaba, Javier, hay otro incierto, pero por lo largo pasamos este por más trascendente. También nos comentaba que ya habíamos dado a conocer que estaban buscando desaparecer el mando único aquí en el municipio. Dice el secretario que lo estarán analizando con el Estado, Javier, debido a que sí ya es muy difícil volver a crear una policía municipal, debido a que pues ni los jóvenes ni la gente quiere ser policía ya en estos tiempos. Entonces, sí, va a estar muy difícil en materia de seguridad. Y más en los municipios donde, si no mal recuerdo, o tal vez me equivoque, Javier, creo que en un momento el gobernador, Diego Cinué, mencionó desaparecer paulatinamente, ¿no?, esta figura del mando único en los municipios en los que ya se cuenta. Así es, una postura que también comparte Diego Cinué en un esquema que quiere modificar, una estrategia que quiere cambiar en esta zona. Pues mira, la verdad es que sí, es algo que llama mucho la atención para realmente analizar lo que está ocurriendo en Apaseo. Ocurrieron otras cosas en la zona, Luis, rapidísimo, para hacer un repaso. En Apaseo el Grande y en Jerecuaro, prácticamente en los municipios que colindan con Apaseo el Alto. Gracias. Sí, sí, Javier, fíjate que el día de ayer en la comunidad del nacimiento, un hombre y una mujer fueron víctimas de un ataque a balazos. Este, donde en el lugar murió el hombre, Javier, debido a varias heridas. Déjame decirte que fueron dos mujeres las que fueron trasladadas heridas al recibir atención médica. Una de ellas, de 18 años, falleció al momento de llegar al nosocomio, Javier. Otra es reportada grave de salud por las heridas de impactos de arma de fuego. Esto pasó ayer por la tarde en la comunidad del nacimiento en el municipio de Apaseo el Grande, Javier. Y en Jerecuaro fue localizado un hombre entre 20 y 25 años, pues básicamente masacrado con armas largas, Javier. Presentaba alrededor de 30, 35 impactos el cuerpo de este hombre que no ha sido identificado. Correcto. Pues grave, grave la situación en esa zona, Luis. Es una zona que está en conflicto, ya lo hemos venido reportando. Es en esta zona precisamente donde se suscitaron algunos enfrentamientos, fuertes enfrentamientos entre policías federales y miembros del, o supuestos miembros del cárter Jalisco Nueva Generación. Hace precisamente dos semanas, ¿no? Sí, así es, Javier. Es una zona bastante disputada por los grupos delictivos que se han asentado en el estado. Y pues veremos qué es lo que pasa, Javier, en esta zona de la región, la jabajío. De acuerdo, Luis. Importante el recuento que realizas en el principio de tu reporte sobre lo que ha ocurrido en Apaso del Alto, los asesinatos de agentes policíacos, los hechos de violencia. Realmente es un asunto para preocupar en esta zona del estado. Limítrofe con Querétaro, además. Entonces, importante seguir pendientes. Cualquier cosa, Luis, estamos en contacto. Estamos al pendiente, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes a Luis García.